¡MÚSICA! 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 Que beneficien a todos los involucrados! la industria espera resultados positivos durante la conferencia en Roma, para avanzar hacia un futuro más justo y sostenible, en la producción y exportación de banano, en la región, señoras y señores, de Ecuador Agrario. ¡MÚSICA! Y atención, señoras y señores, porque este es muy importante, el prepararse en la vida y en el Instituto Superior, Tecnológico Águilas de Cristo. Estudios de tercer nivel aprobados por el CES. Puedes elegir entre las carreras de turismo contabilidad, tributación y gastronomía. Tenemos convenios con otras entidades como Hotel Oro Verde, Cámara de Turismo del Guayas, Hotel Arena Caliente. Estamos ubicados en Playas Villa Mil, Avenida Quinta E, calle 34 4335, Playas 2. Información a este contacto, anótelo, 099 78 07 409 Reitero, 099 78 07 409 Matrículas abiertas, primer semestre 2024 en el Instituto Superior Tecnológico Águilas de Cristo, señoras y señores. ¿Qué problemas plantea la erupción del agua para la agricultura? El Ron Wigner es ingeniero agrícola y líder de la investigación de la Universidad de Investigación de Procesos Fisticios de Cuenca, un componente laboratorio nacional de sedimentación ubicado en Oxford, es decir, escarecerá la en su investigación, se centra en predecir y controlar el rendimiento de los sedimentos y otros contaminantes, investigar y evaluar sistemas de práctica de conservación para mejorar la calidad de agua. La erupción del agua es el movimiento del suelo, de la superficie de los paisajes causados por la energía del agua. La mayoría de nuestras características paisajistas, como canales del valle, son el resultado del proceso de erupción del agua a largo plazo. La erupción del agua es un problema importante que afecta nuestra calidad del agua y nuestra capacidad de producir alimentos suficientes para sostener el mundo, señores. Los paisajes agrícolas incluyen bosques, pastizales y cultivos de hilera. Los bosques a menudo pueden absorber parte de la energía del agua, ya que por las lluvias o el derretido de nieve, pero cuando aún se retiran los árboles, la energía del agua puede comenzar a llegar a la superficie del suelo a causa de erosión. Los sistemas de eselora a menudo tienen una mezcla interconectada de sistemas de cubierta a raíces que protegen el suelo de una pérdida significativa del suelo que requieren un manejo cuidadoso de las operaciones de pastoreo. El reto de gestionar las tierras del cultivo sostenible es que requieren equilibrar la perturbación del suelo necesario para cultivar económicamente los cultivos con la minización del impacto en el medio ambiente. ¿Qué tan significativa es la amenaza, señores? Si se mueven demasiados sedimentos aguas abajo, los hábitats, los sistemas de arroyo, los hídridos y el agua potable pueden verse afectados, ya que los sedimentos a veces pueden llegar a niveles dañinos de productos químicos y nutrientes. Vemos ejemplos de erupción hídrica problemática en muchos lugares, tanto aquí como en el extranjero. La epoxia en el Golfo de México es un resultado directo de la escorralia y la erosión del suelo en la cuenca del río Mississippi. Hay otros ríos alrededor del mundo, incluyendo la Amazonía y el Yactase, que son directamente afectados por la actividad humana, señores. Acerca de la cantidad y tipo de erosión de agua varía geográficamente. Las condiciones geográficas en las que se produce la erosión del agua puede afectar mucho el tipo de cantidad de sedimentos erosionados. La diferencia de la erosión puede ocurrir en las cuencas de agua cuando el agua fluye de las laderas más, subería de las laderas más planas, donde se puede depositar el sedimento, señores. En cuanto a cómo influye el cambio climático y la erosión del agua, en algunas partes del país, el cambio climático puede producir cambios a la precipitación y aumento de la intensidad y duración de las precipitaciones que podrían promover un aumento de la erosión del suelo. El aumento de la temperatura puede provocar un rayo temprano y mayor que pueden erosionarse y transportar más sedimentos. ¿Qué sabemos de las soluciones? Sabemos que hay soluciones eficaces para reducir la erosión, como cultivos de cobertura de cultivo, reducción de labranza, tiras de filtro y amortiguadores para que la erosión del barranco, el uso de vías fluviales de pasto, tuberías de gota, pueden ser eficazes. La adopción de soluciones de control de la erosión requiere una cuidadosa consideración y mantenimiento, utilizando un enfoque holístico de los sistemas para evaluar todo a medida del agua fluye a través de la cuenca. Y en cuanto pues a la abordando del problema de USTA, se da a conocer que la agencia como USTA tiene tecnología como el proyecto de evaluación de pérdidas en Nucátulas, en las cuales el proyecto de predicción de erosión de agua, que proporciona las estimaciones de erosión del suelo a largo plazo para escenarios actuales y futuros del uso de la tierra. Los sistemas aéreos no tripulados o drones pueden proporcionar múltiples tipos de información rebota sobre grandes paisajes, desde la topografía y las superficies de estudios de las plantas y cómo crecen, amigos de la sintonía. A medida que la tecnología de predicción de erosión avanza e integra con datos, información climáticamente sentidos rebotantes, los agricultores y otros administradores de tierra pueden mirar más lejos el futuro para evaluar el estado de sus campos y decir dónde pueden optimizar su tiempo y recursos para maximizar sus beneficios económicos y ambientales mientras mantienen sus granjas para la próxima generación de agricultores. Así es, amigos de Ecuador Agrario. Gracias, 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 amigos de Vince de París Chiquito. Saludos con mucho gusto. Saludando a la gente de Santa Lucía, de Daule, de Pedro Carbo, de Lomas Argentillo. Gracias, amigos de San Isidro, la gente de Maridueña. Saludos cordiales. Gracias a la gente de Bahoyo también, con mucho gusto queremos saludar. Ahí decíamos la Marcelino Maridueña, ¿no? Ok, saludos cordiales. Gracias, buenos días a toda la gente por allá, a nuestra gente maravillosa del agroecuatoriano que nos acompaña en esta jornada de actividades. Gracias, gracias mil. Vamos con más información. No sin antes, ha de conocer que si usted busca conocer un lugar inolvidable donde la primavera sí existe, entonces estás buscando un lugar como veranera. Una urbanización donde los buenos momentos en familia, la seguridad y el aire puro florecen. Descubre nuestros modelos de casas donde la modernidad y lo natural se juntan en armonía. Reserva con dos mil dólares y financia hasta el 90%. Visítanos en la obra de nueve de la mañana, cinco y treinta de la tarde. Estamos en kilómetro once y medio, avenida León Febrez Cordero, vía Aurora San Borodón. Urbanización veranera, donde tu familia florece. Muy bien, señoras y señores, Ucrania incrementa sus exportaciones cereales pese al cese de iniciativa del grano de Mar Negro. Así es, granos ucranianos podrían contribuir con más de 1,3% de las toneladas millas de graneles movilizadas este año. En los últimos meses, Ucrania ha sido testigo de un aumento notable de la exportación de cereales, lo que indica una industria agrícola sólida. A pesar de la expiración de la iniciativa de granos del Mar Negro, que alguna vez gobernó la dinámica comercial de la región, los embarques de granos de Ucrania han aumentado aportando aproximadamente 25 mil millones de toneladas. Durante enero y febrero del 2024, Ucrania logró la notable hazaña al exportar constantemente un promedio de 4 millones de toneladas de cereales al mes. Esto significa un impresionante aumento del 100% en comparación con los meses anteriores. Si bien estas cifras de exportación aún están por debajo de los niveles observados antes del conflicto, superan los volúmenes registrados durante la concluida iniciativa de granos del Mar Negro. El aumento de las importaciones de cereales ha provocado un aumento de la demanda de servicios de transporte marítimo. Casi 150 buques graneleros embarcan la producción cerealera en los puntos ucranianos. En respuesta a la expiración de la iniciativa de granos del Mar Negro en julio de 2023, Ucrania adaptó rápidamente estableciendo rutas de exportación alternativas. Estos incluyen un corredor a lo largo de la costa occidental del Mar Negro que utiliza puertos más pequeños en el río Danubio y rutas terrestres a través de Europa del Este. El aumento de las exportaciones cerealeras no solo han proporcionado alivio a los agricultores ucranianos, sino que también han beneficiado a los países que dependen en gran medida de las importaciones del grano. En particular, los envíos recientes que parten de Odessa tienen como destino a Egipto un importante importador mundial de estos productos. Si bien Ucrania está avanzando, en sus exportaciones persisten los desafíos, particularmente en el comercio con África Occidental y Asia. Los recientes ataques, los rebeldes, Huitíes en el Mar Rojo, han complicado las rutas marítimas, especialmente las que normalmente se facilitan a través del canal de Suez. Los clientes asiáticos del grano de Ucrania, incluido Indonesia, Pakistán y Bangladesh, enfrentan incertidumbres. La proximidad ha hecho que la mayoría de las exportaciones se dirijan a Europa para sostener el crecimiento de las ventas, particular en el norte de África y el Mediterráneo Oriental, donde la competencia de otros productores del Mediterráneo y el Mar Negro es intensa. La resiliencia y adaptabilidad en Ucrania, frente a las cambiantes dinámicas comerciales, posterior a la iniciativa de granos del Mar Negro, ha provocado un aumento en sus exportaciones de cereales. El establecimiento estratégico de rutas de exportación alternativas y estrategias de precios competitivos, demuestran el compromiso de Ucrania de mantener su posición en el mercado mundial de granos. A medida que persistan los desafíos geopolíticos, la capacidad de la nación para sostener estos obstáculos será fundamentalmente para sostener su éxito actual en el comercio internacional de cereales, señoras y señores. Agricultura sigue siendo la banderada. Estos productos continúan posicionándose en el mercado europeo. Son parte del camino a la reactivación del Ecuador agroalimentario. De esta forma, es importante mencionar que el banano, café y cacao, plátanos ecuatorianos, tienen ya una demanda exportable sólida. ¿Pero qué más puede ofrecer el mundo? Este país agrícola, pues bien, cuatro elementos más quieren resaltar en el mercado internacional. El aguacate, la guayusa, la guanábana y la quínua. Estos productos continúan posicionándose en el mercado europeo. Son parte del camino a la reactivación del Ecuador agroalimentario. Proyecto que impulsa la inserción de asociaciones de productores y MIPENs ecuatorianos en el mercado de la Unión Europea y que cuenta con el financiamiento de esta. Otros especialistas recuerdan también el potencial que prácticamente llega al sector agroalimentario y que representa un 40% del empleo formal en el país. Así también se habla de la población económicamente activa. Es del 67% de personas que están enroladas en el sector, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas. Esta añade que el sector es el 66% de exportaciones no petroleras y no hace importación más allá de insumos y ciertos alimentos. Sin duda, Ecuador puede seguir aumentando el aprovechamiento de su campo. Destinos como Europa, Estados Unidos, China, Rusia son los principales y pueden crecer ampliamente. A otros, para ello, desde el lado privado, productores y exportadores deben conciliar más y mejor para luego, junto a las autoridades estatales, crear un ambiente que permite incrementar el envío de estos productos al extranjero, ya sea como frutos o como formas con valor agregado, así como añadir nuevos productos a la lista de ser posible. El abrir destinos con Ecuador en el campo comercial es un paso sin olvidar que si se suman estabilidad jurídica, atractiva oportunidad, podrían llegar más inversiones al campo para un mayor desarrollo, una tecnificación necesaria para conservar, ampliar los mercados. Esto incluso ayudará a depender más de la capacidad de recursos, habilidades propias impactando los incontrolables del entorno. De esta forma, prácticamente se estaría manejando el tema esencial para lograr llegar con la exportación de los productos agrícolas a otros países y así abrirse paso en el mercado internacional. Muy bien, señoras y señores, gracias por esa cinturidad super especial con Águila 1050M, Voces con Libertad, recuerden que ya lo vi a las 5 de la 6 de la mañana, viene el despertar del Águila, 7 de la mañana Águila Noticias, 8 de la mañana Encuentro con la ciudadanía, 9 de la mañana Perfiles Político, bajo la dirección general de nuestro principal doctor Magister John Copiano. Atención, aprobación en Alemania, el concentrado de Etigen 2 para la maduración de bananas. Así como lo escuchó durante más de 50 años, Catalytic Generator se ha concentrado en aplicar etilenos de la manera más segura posible a lo largo de los años. La empresa ha conseguido estar presente en Estados Unidos, Australia y varios países europeos. Recientemente se ha conseguido autorización para el uso de concentrado Etigen 2 a Catalytic en Alemania. Es un logro digno de mención, subraya Green Akins, presidente de CEO de Catatic Generator. Nuestros productos de protector vegetal han cumplido con los estándares de seguridad y eficacia exigidos por la VVL. Nuestro objetivo ha sido ofrecer los maduradores de bananas de Alemania, los mismos productos de aplicación de etilenos de calidad que se ofrecen a los maduradores en América del Norte y otros países, explica Akins. Para lo cual ha sido clave la aprobación del VVL. Ahora, los maduradores de bananas alemanas tienen acceso a los productos que los maduradores del Reino Unido, América del Norte, Australia y otros lugares llevan años usando. Verán que con nuestro procedimiento, el etileno es más fácil económico de aplicar que otros productos. En cuanto a la expansión en la Unión Europea, el concentrado de Catatic está autorizado por la Agencia de Protección Ambiental de la EE de Estados Unidos desde hace muchos años, pero más recientemente la empresa inició el registro en países de la Unión Europea y hizo una inversión sustancial en las autorizaciones. Después de conseguir el registro de Países Bajos hace unos años, la empresa inició la solicitud de registro en Alemania hace aproximadamente un año, amigos. El proceso de aplicación de etileno en Catalyx fue inventado en Estados Unidos hace más de 50 años y se diferencia de otros métodos de maduración con etileno porque el proceso emite el producto paulatinamente etileno a lo largo de 24 horas. Como resultado, se genera etileno de una manera segura y económica. Nos tomamos en serio la seguridad. Ese sello de nuestra empresa apunta a Kings. No solo está certificado el concentrado de Etigen 2, sino que también invertimos en acere en nuestros generadores. Cumpla con las normas de seguridad. Amigos de Ecuador Agrario. Ministerio, Agricultura y Ganadería ejecuta campañas de desparasitación, vitaminización de 2.140 animales en Cotopaxi. Campaña de desparasitación y vitaminización. 1.540 bovinos, 600 animales entre ovinos porcinos de los siete cantones de la provincia, efectuó el Ministerio de Agricultura y Ganadería Magat a través de la dirección distrital de Cotopaxi, beneficiando de forma directa 440 productores ganaderos. La campaña realizada durante enero y febrero tuvieron como objetivo principal mantener la sanidad animal, prevenir enfermedades que puedan afectar la producción ganadera. Jorge Baño, director distrital del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Cotopaxi, mencionó que la importancia de ejecutar estas campañas, estas acciones fundamentales para garantizar una salud de animales y la calidad de los productos que se obtienen de ellos. Además, contribuye a mejorar la productividad y la competitividad del sector ganadero en la provincia, agregó Baño. La brigada del Ministerio de Agricultura y Ganadería visitaron comunidades rurales, zonales, periféricas de siete cantones de la provincia de Cotopaxi. Durante la jornada se realizó chequeos reproductivos, nutrición, manejo, buenas prácticas de ordeño, inseminación artificial, desparasitación interna y externa, así como la aplicación de vitaminas y minerales para fortalecer el sistema inmunológico de los animales. Luisa Tanguila, productora ganadera del Cantón Pujilí y beneficiaria de estas campañas, agradeció por la intervención realizada. Estoy muy contento por esta ayuda del Ministerio. Gracias a los chequeos de desparasitación y vitaminación de los animales, puedo estar más tranquilo y seguro de que estarán sanos y producirán más leche. El Ministerio de Agricultura y Ganadería continúa ejecutando este tipo de campaña en toda la provincia y el país, con el objetivo de fortalecer la sanidad animal y mejorar la productividad del sector ganadero en el Ecuador. Seguimos trabajando en la provincia de Cotopaxi, en sus cantones aledaños. Este es un trabajo que va direccionado a fortalecer la agricultura y la ganadería en este sector. Pero también queremos agradecer al Ministerio de Agricultura y Ganadería por su aporte, a las autoridades gubernamentales, a las autoridades del sector provincial en Cotopaxi, a las autoridades cantonales, a los siete cantones que han venido apoyando, a las juntas parroquiales y a las asociaciones y agrupaciones que están comprometidas en un solo direccionamiento, fortalecer este tema, trabajar en conjunto, que las familias se involucren al servicio de la agricultura en el país. De esta forma, ¿qué vamos a obtener? Buenos resultados, un producto de alta calidad para el consumo humano, productos garantizados, ceros químicos, productos orgánicos. Por eso es necesario capacitarse, recibir las charlas, las instrucciones de los técnicos. El Ministerio de su parte está entregando las escrituras a parcelas que vienen años trabajando en calidad de posesionario. También está abriendo fuentes de créditos a través de Ban Ecuador para así llegar directamente y decirles que no es tan solo, que estamos juntos en este objetivo para sacar adelante el país, porque Ecuador es y será evidentemente agrícola por excelencia. Ollentes y televidentes en el país, somos Radio Águila TV Sport, 1050M Internacional, Voces con Libertad. 5 de la madrugada, su programa Ecuador Agrario, una ventana abierta al sector agropecuario del país. A las 6 horas, El Despertar del Águila, 7 horas Águila TV, primera emisión, 8 horas Encuentro con la Cionía, 9 horas Perfiles Políticos, bajo la dirección general del magíster Dr. John Copiano. Somos retransmitidos por Radio La Verídica, 95.7 FM Estéreo. Salimos en nuestro canal virtual Águila TV, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en X. Gracias por preferirnos. Ecuador Agrario, una ventana abierta al sector agropecuario del país. Ecuador Agrario,